Hola a todos, a continuación les voy a enseñar a crear su correo de Google y cómo entrar a Classroom. Entramos a Google, escribimos crear cuenta Gmail Bajamos y damos clic donde dice crear una cuenta de Google Allí llenamos los datos, el nombre y apellido del estudiante el año en el que estamos, que sería 2021 y el grado, entonces le voy a crear el correo a mi hija escribo los nombres, los apellidos y recuerden que el correo debe ser nombre, apellido, año y grado entonces voy a hacer de cuenta que mi hija está en grado cuarto entonces el correo quedaría Carolina Cuevas 2021 4 4 significa el grado en el que está Continuamos, escribimos la contraseña llenamos los datos, le damos donde dice siguiente allí nos pide un número de teléfono ustedes lo llenan con sus datos allí a continuación ya les muestro que he creado el correo entonces vamos a entrar a ese correo cuando creen el correo recuerden enviar el correo a los profesores entonces entramos al correo del estudiante, en este caso de Diana Carolina seleccionamos la cuenta damos clic allí para poder abrir ese correo le damos clic nos aseguramos de que se ha abierto el correo damos clic donde están todos los punticos para entrar a Classroom bajamos donde dice Classroom, damos clic allí también pueden escribir directamente Classroom allí en Google y también les va a aparecer lo mismo no hay ningún problema esperamos que cargue allí me están preguntando que usuario va a entrar entonces desde el usuario de Diana Carolina entonces ahorita le damos clic nos aseguramos y le damos clic donde dice continuar luego vamos donde dice más y donde dice más pues nos inscribimos en una clase entonces unirse a una clase entonces allí la profesora les va a dar el código recuerden que los códigos se encuentran en el blog institucional entonces allí vamos a entrar al de grado cuarto entonces en este caso matemáticas escribimos el código le damos a donde dice unirme después de haber escrito bien el código unirme aquí ya quedamos agregados en la clase de matemáticas entonces allí me aparece ya todo lo que la profesora ha subido matemáticas grado cuarto entonces miramos que actividades hay vamos a donde dice trabajo de clases damos clic allí y allí nos va a cargar todo lo que la profesora o el profesor ha subido al Classroom están las cápsulas educativas y están las tareas entonces vamos a mirar las tareas dice cápsula educativa número uno unidad de diagnóstica allí hay una fecha de entrega cada profesor le da una fecha para entregar y dice que no ha entregado dice que sin entregar entonces ingresamos allí vamos a enviar la tarea entonces como enviamos la tarea para enviar la tarea mire que allí me dice que no lo he entregado todavía le damos añadir o crear entonces vamos a añadir un archivo le damos clic donde dice subir vamos y buscamos la actividad en este caso buscamos la actividad de Word entonces supongamos que mi actividad es esta que dice problemas con fraccionarios esperamos allá que cargue hay que tener paciencia porque a veces se demora cargando entonces hasta que no nos cargue completamente no nos podemos salir de allí listo aquí ya cargó nos aseguramos de que cargue aquí también mire que a mí me parece que aún no he entregado la actividad debemos esperar que cargue bien allí ya cargó y entonces le damos clic donde dice entregar deben asegurarse de que la tarea sea esa entonces le damos entregar y allí nos están diciendo que estamos seguros entonces le damos entregar esperamos y allí ya parece que entregamos pero con retraso pues porque la entregué después del tiempo que había allí si me equivoqué entonces le doy donde dice anular la entrega otra vez le doy anular entrega si supongamos que me equivoqué de actividad entonces vuelvo y hago lo mismo le doy en la X para eliminar esa porque ese no era el trabajo me equivoqué entonces le doy donde dice añadir otra vez archivo subir y buscamos la actividad ya sea que suban una imagen un formato en Word allí buscan a ustedes la actividad entonces supongamos que de razones y proporciones subo mi actividad lo mismo espero que cargue y luego le damos después de que cargue le damos entregar allí cuando le damos entregar pues ya ya allí se envía el trabajo y allí ya le aparece al docente que ya lo entregó vamos a mirar en qué clase estoy inscrito clase grado cuarto supongamos que me equivoqué de clase cierto entonces le doy clic en los tres punticos y le doy cancelar registro si por casualidad me equivoqué de salón y coloqué la que no era entonces le doy cancelar registro listo mire que allí ya me aparece que entregué el trabajo donde dice trabajo de clase y de esta manera es que ustedes suben las actividades al clase de las actividades mire que es sencillo entonces así terminamos espero que les haya gustado un salón y así